Cae banda de estafadores Trabajaban bajo la modalidad el cuento del tío Fue en el día de la fecha que una ciudadana de apellido Quintana Denunció que sujetos desconocidos vía telefónica la habían engañado mediante esta modalidad Para despojarla de sus ahorros que eran billetes en dólares estadounidenses Que ella tenía en una bolsa de nylon negra fuera de su vivienda La dependencia policial de tres algarrobos actúa con mucha celeridad Con los aportes divididos por la damnificada Librando la alerta pertinente a las comisarías y dependencias limítrofes Aportando información obtenida de los sistemas de monitoreo públicos Respecto al vehículo en que se movilizaban los cacos Así es que se dispuso el operativo Cerrojo de Arrigor Fue cerca de la media mañana que los policías de la comisaría local Y la DDI, Jurisdicción General Villegas Lograron recabar información y visualizar el rodado sospechoso En una cochera del Hotel Alvear Y se disponían a emigrar del lugar Procediendo entonces los policías a su interceptación Identificación y requisa en la urgencia Todo este operativo puesto en conocimiento del titular del Office 6 en turno El doctor Fabio Arcomano Quien validó el operativo y con celeridad dispuso el allanamiento en la urgencia Para la habitación número 18 del hotel en cuestión Donde se alojaba este grupo de personas Un masculino y dos femeninas Todos mayores de edad Y todos oriundos de Rosario El resultado del allanamiento fue positivo Donde los policías secuestraron el botín obtenido por esta banda de delincuentes Consistente en 8100 dólares estadounidenses Embalados en una bolsa de nylon negro Como lo había entregado la damnificada 20.100 pesos En una flota de celulares de última generación Como si también un BW Gol blanco en el que se movilizaban Los rosarinos aprendidos Son Montes Federico Ezequiel de 29 años Salazar Gisela Verónica de 40 años Y López Sheila Mailen de 23 años Están alojados a disposición de la justicia actuante en comisaría de Villegas El fiscal arcomano les imputó el delito de extorsión Y a la brevedad recibirá la declaración indagatoria a los aprendidos Acorde a lo establecido en el artículo 308 del Código Procesal Penal Se profundiza la tarea a fines de establecer los antecedentes de esta banda Que ahora fue desbaratada Y que deberá responder ante la justicia por sus actos delictuales Gracias por ver el video Música 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 Gracias.